El proceso de admisión de la Universidad de Costa Rica para el año 2019 fue realizado por 41,335 aspirantes, de los cuales resultaron elegibles 25,475 al obtener un promedio de admisión mayor o igual a 442 puntos, de acuerdo con datos de la Oficina de Registro e Información. De este grupo de elegibles, la universidad realizó un reconocimiento a los 24 estudiantes con los mejores promedios de admisión para el 2019, 12 provenientes de colegios públicos y 12 de centros educativos privados. Con un puntaje casi perfecto de 799,20, Fabricio Salas Ramírez del Colegio Científico de Alajuela obtuvo el primer promedio de la prueba de aptitud académica. Es un honor haber obtenido el primer promedio para entrar a la UCR y poder estudiar la carrera que yo quiero, que en este caso es física, porque es un campo que me gusta mucho desde hace unos años. Bueno, es una institución de mucho prestigio y que tiene carreras de altísimo nivel académico y con gran investigación, entonces para mí es excelente poder estudiar en la Universidad de Costa Rica. El segundo puesto fue ocupado por Mariela Jiménez Monge del Colegio Bilingüe Saint Paul con una nota de 794,25 y el tercer lugar lo ocupó Valeria Vargas Acosta del Centro Educativo Católico San Ambrosio. Los resultados del examen de admisión están disponibles en el sitio web www.ori.ucr.ac.cr